Titulado, Amor Sagrado No quiero hablar contigo, amor, antes de irme Te dejaré mi corazón para no herirte Yo sé que mucho, mucho me amas, ese es mi orgullo Y antes de irme mañana me llevo el tuyo No quiero hablar contigo, amor, antes de irme Te dejaré mi corazón para no herirte Yo sé que mucho, mucho me amas, ese es mi orgullo Y antes de irme mañana me llevo el tuyo Nuestro amor es un amor sagrado Que si vale la pena luchar por él Volveré para estar a tu lado Y sé que tú, mi amor, me vas a esperar Oh amor, ya no llores querida Si aquí dentro de mí siempre vas a estar Tú y yo, una sola vida Un solo corazón que no para de amar Amor sagrado Todo lo que me pregunte le dice que tú eres mi dueña Abrázame fuertemente que yo soy de ti y tú, mi reina Todo lo que me pregunte le dice que tú eres mi dueña Abrázame fuertemente que yo soy de ti y tú, mi reina Música 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 Stephanie Rivera Música 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 Música